Señor, sin pensiones. Sí, nos vamos a quitar ahora que llega el peje. Sí, aquí también. Ay, yo no, yo vivo en Estados Unidos. ¿Por eso se van a resolver los problemas del país? Sí, pues si usted le robó muchísimo a México, señor. Usted le ha afectado más que el peje. Escúcheme. Suélteme, suélteme. Oye. O sea, por favor, yo voy para atrás, señor. No, usted es el que me está jalando y yo tengo mi derecho a encararlo. O sea, tengo mi derecho a encararlo, ¿eh? Escuche. Se le van a acabar. La voz que se escucha en este video pertenece a esta mujer, Rosa Rasburri, una inmigrante que regresaba el día de ayer de su natal México y se consiguió con el expresidente Vicente Fox en un avión comercial. Al mostrarle sus ideas y lo que pensaba de él, esto generó un altercado entre ambos. Ella dice que la atacó físicamente. Conversó en exclusiva con Mundo Hispánico y le contamos lo que nos dijo. Los hechos quedaron registrados en este video, capturado por Rosa con su teléfono, el cual subió a su cuenta de Facebook este domingo y logró alcanzar más de un millón de reproducciones. Durante el altercado, Rosa encara al presidente diciéndole frases como Usted ha robado mucho a México, o señor sin pensiones, lo que dice hizo que se molestara, apretándola fuertemente por la muñeca, lo que generó miedo en ella. Escúcheme. La mujer, quien no quiere salir en cámara, dice que ha recibido decenas de mensajes amenazándola, maldiciéndola e incluso invitándola a propuestas obscenas. Mundo Hispánico tuvo acceso exclusivo a estos mensajes, en los que se leen frases como Si te veo en la calle, te voy a dar un par de cachetadas, así seas mujer. Regrésate a México. ¿Por qué no lo hiciste en el aeropuerto? En el avión te sentías muy segura. Por su parte, el expresidente Vicente Fox comentó sobre el altercado en su cuenta de Twitter y culpó directamente a Andrés Manuel López Obrador, actual candidato a la presidencia de México, en las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo 1 de julio en el país azteca. Rosa nos pidió que no mostráramos los mensajes que ella nos envió. Sin embargo, dice que tiene mucho miedo por lo que le pudiera ocurrir a ella y a su familia, razón por la que eliminó el video que muestra los hechos. Mientras tanto, Mundo Hispánico sigue a la espera de que el expresidente Vicente Fox nos responda sobre qué fue lo que ocurrió. Reportando desde Atlanta, Georgia, para Mundo Hispánico, Carlos Moreno.